En el Zócalo de la ciudad de Veracruz se realiza la Expo Nochebuena 2010 participan floricultores de 12 municipios del estado de Veracruz además de la tradicional flor de Nochebuena son vendidas diversas plantas de ornato, están la verdad espectacular La invitación para que vengan y conozcan todas las clases de flores y plantas que están exponiéndose del Zócalo del 25 al 28 de noviembre